Lucho no tiene la culpa de nada. Por favor, perdóname. He tratado de cuidarme como lo haría un padre. ¿Nada? Te trajeron serenata. ¿Qué? No, pobre. ¿Lo que me faltaba? Si ya te di toda mi vida entera, te la entregué sin convicción. Si ya te di toda mi vida entera, te la entregué sin convicción. Lo vas a dejar allá afuera. ¿Para qué quieres darte más la vida? Si sabes bien que te quiero. Mejoro todo tu lugar en el fila. Déjate de tanto celos. Que ya no soy el de antes. Y el poco a poco me estás perdiendo. Y el paro más el... ...tenes sufriendo. Pensando que voy a dejar de... ...por un amor callejero. ¿O acaso pienses que no voy a culparme? Que en tu vida fue el primero. Emilia, mi amor. Mi amor, perdóname, por favor. Vamos a Lucha y a la madre. Hombre, que adentro mi corazón. Yo quiero que todo el barrio se entere. Que mi hermano se entere. Y mis amigos se entere si tú me vayas perdonado o no. Lucho, no me vengas ahora con tramas. Ambos sabemos que lo nuestro no estaba funcionando. Y que intentamos forzarlo y ni así. Yo ya me cansé de ser no eterno, Lucha. De verdad que yo ya no estoy para el juego. Yo me quiero tomando mi vida en serio. Yo no estoy jugando, mi amor. Yo no estoy jugando. Yo a ti te quiero con mi alma. Con mi corazón. Yo quiero vivir contigo el resto de mi vida. Herma, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas mi mujer. Que vivas conmigo. Hasta que el día que Dios me lleve para arriba. Cásate conmigo, hombre. ¡Santander! ¡Santander, abre tu dios en el que estás aquí! Bueno, ¿y qué carajo? ¿Qué? ¿Van a tumbar la puerta ahora o qué? Vea, yo necesito hablar con usted. Urgentemente. Ahí hablar conmigo y de qué. ¿Qué está pasando ahora o qué? Mire, yo vine a hablar con usted de hombre a hombre. Porque ya yo estoy aburrido de esta situación. Ya estoy llego al límite. Además, usted es el único que le puede poner punto final de esta vaina. Mira, tú de qué carajo estás hablando. Yo no estoy entendiendo nada. ¡Hombre! ¡De Marisol! Que alguien tiene que hablar con ella. Esa es la hija de usted. Ay, ya se pasó de la raya conmigo. Ahora, yo pensé que tú venía a hablarme a él. Con padre Dios me debe. Y ahora qué carajo ha hecho Marisol para ver. ¿Qué? ¿Qué hizo? Miren lo que hizo. Ah, una foto y aquí no veo a Marisol por ninguna parte. A la que veo percoyaco, otro man es a tu mujer. Hombre, y yo sé que es ese man, ese primo mío. Lo que pasa es que Marisol es la que me manda esta foto. Ah, pero yo sé que es ella. Yo sé que es ella. Y alguien tiene que ponerle tanto quieto a esta situación. ¿De dónde te está mandando esa foto para ver? Si es de teléfono a Marisol, yo le voy a meter una huetera a esa mujer para que aprenda a respetar a los machos, carajo. Hombre, aquí no dice, pero, Santa, tú y yo conocemos a Marisol perfectamente. Y sabemos que estas son vainas de ella. Y ella está pintada aquí, de estar mandando fotos y pendejada. Ah, así que habla con tu hija. Habla con ella porque hay historia hasta aquí. Ah, tú crees que es justo conmigo, con mi familia. No es justo. Además, yo no necesito que me estén diciendo dónde está la mujer mía porque yo sé perfectamente. Ni que me estén mandando fotos. Eche. No, 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 no. Mira, ve acá, ve acá, ve acá. ¿Y a ti qué te hace pensar que Marisol va a cambiar si yo le digo algo? Una mujer traía su parecer. Eso hace lo que le da la gana y pasa por encima a quien sea. Ah, hombre. Valvería, es que si no eres tú, Santa, ¿quién le va a decir? Alguien tiene que ponerle tan quieto a esa vaina. Alguien tiene que decirle que lo que está haciendo está mal hecho. Mal hecho y menos conmigo, ¿ah? Bueno, ¿por qué no se lo dice tú? Amarrate los pantalones y arregla tu problema. Mira, vamos a relajarnos. Vamos a dejar estar discutiendo por estas pendejadas. Eso son cosas de mujeres. Cógelas con calma, vamos para allá abajo, nos tomamos un traguito. Mira, yo mañana temprano me tengo que ir en un charter para allá para el barrio y arreglamos esa vaina. Es más, te puedes hasta venir conmigo. Pero vamos a cogerlas, a ver, vamos a relajarnos. Esto amerita un traguito. Mira, cógelas con calma, vamos, vamos para abajo. Metemos un wikicito, sabrosito, y ahí vamos y arreglamos estas pendejeras, hombre. También maravillada. Ey, ¿cómo me van a dejar a este man así? Mira, ¿eh? Está preocupado, mira la carita, ni mango he chupado. Vamos a darle algo, un wiki, un aguardiente, lo que sea, pero vamos a despertarlo. Es decir, que esta vaina está celebrando así a palos secos, un venido feliz, adiós. Señora, muchísimas gracias por la alegría, por la celebración, por esas palabras tan lindas, fue nuestro matrimonio. Pero, ajá, yo creo que hay que me marear la moña porque mañana hay que madruga. Sí, hay que madruga. Hombre, oye, ya lo tiene de aquí al lado. ¿Qué? Lo vas a encadenar allá y lo vas a poner a gozar. Hombre, déjalo que disfrute, cuñada. Ay, sí, ma. Esto no se ve todos los días. Sí, ma, déjase en Guacatá. Sí, sí, solamente un brindis para la celebración, para la unión, tú sabes. Está bien, pero que sea solo uno. Yo no quiero que esta celebración termine desasparrando a usted. Oiga, pero yo no tengo whisky. ¿A usted le gusta la crema de whisky? Mira, para brindar esta huemata, si quiero un beso. Ey, coge, coge, mi amor, me da tu cuenta. Ey, que enseñame. Ven acá. ¿Tú tienes esa vaina planeada o te lanzaste al agua así sin miedo? Ay, padre de viaucho. Es que el sentimiento es más grande cuando uno está enamorado, ¿viste? Y es que yo a esa muchacha, Bea, al que le pidió el matrimonio y no fui yo. Fue mi corazón que se lo ordenó a mi boca, te lo dije. Mariana, ¿dónde está esa verraca crema de whisky que yo la había dejado ahí encima del platero? Mamí, yo no la he visto. ¿Seguro? Tú serás más bien que tú la cogiste y te la llevaste. Mamí, yo, ¿qué me voy a coger eso, no? Ven. Además, ¿qué le va a dar una cremita de whisky? No, mami, que yo estoy en la botellota de esa grande olfari, ya. ¿Y desde cuándo acá, Culicagadita, tú sabes tanto de whisky? Tú cogiste esa botella y te la tomaste, Culicagadita. ¿En serio, mamá? Y entonces, ¿quién más, Mariana? En esta casa solamente vivimos tú y yo, el fantasma. Entonces, dime la verdad. Dime la verdad. Tú cogiste y te la llevaste para tomártela ahí con esas corrincheras de amigas que tú tienes. Mamí, yo te juro que no la cogí. No, no me alces la voz, Mariana, y no te creo ni una sola palabra. No te ibas parrando, pelado. Es que no te voy a echar gotas. ¿Y por qué sencillamente no reconoces la verdad? ¿Y dices la verdad? ¿Ya? ¿Tú lo cogiste, puto? ¿Que yo no lo cogí? Me alces la voz, Mariana, me hace el favor. Y me enoja. Me enoja mucho de ti que seas capaz de mentirme mirándome a los ojos. Culicagada. Mi amor, ya cálmate. Regina, es solo una botella, si es puente. No, 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 es que claramente es solo una botella. Pero con los antecedentes aquí de la peladita, estoy segura que ya lo cogió. Lo que me enoja, Mariana, es que no seas capaz de decirme la verdad. ¿Ah? ¿Por qué no me has bien en vez de echarme la culpa? ¿Por qué no miras a ver si la cogiste, te la bebiste y ya te olvides? Me respetas. Me respetas de una vez te digo. ¿Qué eso? Muéstrate cómo eres. ¿Por qué no le dices a tu novio que a veces te estampas unos tragos? No sé, por ahí te vas a acostar a dormir ya, que estás hablando mucho. Estás hablando de la misma forma de enfrentar tus problemas. Mariana, me haces el favorito. Mariana, me haces el favorito. No, deja esas puertas, culicagadita, que aquí en esta casa no se golpean las puertas. Mariana, que se no te da cuenta. Vamos, peguen, que va a día. Vamos para la casa. Peguen, que va a ir. Papi, disculpa, pero estoy que me parrandero. Que usted me diga eso. Amén, manito. Mariana, cuento cinco y me has abierto esa puerta. Si no quieres que tú te quede y te voltea ese mascadero. A ver, me abres ya. Mariana, que estoy hablando en serio. Voy a buscar esa clave, Mariana. Voy a buscarla. Mariano, ¿quién iba a pensar que te iba a terminar así, bebé? Imagínate, las hijas mías no me quieren ver ni en pintura. Y mi mujer está que con el tema ese del divorcio. Me quiere dar limpio. Es que así le paga el diablo a quien bien le sirve. Mi primo, los hijos nunca abandonaron a su padre. Mira, yo sé que yo no soy el mejor papá del mundo. Es más, ni siquiera he sido el mejor marido del mundo. Pero absolutamente todo lo que yo he hecho, lo he hecho por el bien de ella. Esas vainas no pueden estar pasando. Y ahora, mira, ustedes desconfiando de mí. Desconfiando de las vainas que yo he hecho por tu papá. Hombre, si a tu papá no he hecho más que protegerlo y estar con él toda la vida. Yo todas las cosas las hago es por el bien de él y no lo hago por el mal. No te van a estar desconfiando. Me vea, primo, pero es que mi papá está muy enfermo. Ah, y el otro día no tenía ni un peso en el bolsillo. Con decirle que no tenía ni para una pastilla. Bueno, pero ya es culpa de él. Porque toda la plata que coger la va envijajando enseguida. No, señor, yo no he hecho más que administrar las cosas a él. Administrar la finca, administrar el ganado. Primo. Si tú quieres, vamos arreglando cuentas de una vez. Es que eso es fácil. No, 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 ahora no es necesario. Ahora no es necesario. Mira, yo creo que todo tiene que quedar totalmente claro. Entre más amistad, más claridad. Esa vaina es así. Así que yo creo que lo mejor es que resolvamos esto enseguida para que ustedes no estén con esa desconfiadera. Esa vaina tampoco es buena. Me, primo, fresco, fresco. Yo le creo a usted. Si usted dice que así es, así es. Bueno, entonces vamos a brindar. ¿Y por qué no le echamos comidita a esta vaina? ¿Qué te parece? ¿Qué te hace? Ahora en Softwave escribe agua. Los problemas de la gente. Es que no importa. Dos, tres, un, dos, tres. Oye, inténtalo. Dos, tres, un, dos, tres. El tercer paso engancha con el primero. Es como si estuviera explotando. Tú me, ¿me comprendes? No, sí, la verdad, no, men. A ver, Gilda, ayúdame. Ayúdame a ver si el Dr. Pulesio puede comprender la rutina. Es con contacto y relación. Muy bien, has aprendido muy bien la lección, Gilda. Vamos, ¿qué? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Te das cuenta? Muy sencillo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Es como si estuvieras levitando. Vamos, inténtalo tú. Dale, dale, dale. Un, dos, tres. Dale, dale, dale. Vamos. Levita, levita, levita. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Primo, ¿usted por qué siempre ha querido manejar la carrera de mi papá? Pero, ¿qué pasa? Que hay historias que tú no conoces, Martín. Mira, ¿quiere que te cuente una vaina? Yo fue que le pegué una pedra en el ojo a tu papá. Y desde ese momento, oye, yo sentí ese sentimiento de culpa. Y siempre lo he querido proteger. Y es que Dios siempre está... Mira, es que nos volvimos inclusivos hasta como hermanos. Ah, hombre. Ay, carajo. Mira, cuando él llegó allá al valle. Hombre, nosotros ya de ahí para adelante andábamos. Era justo para arriba y para abajo. Cuando llegaron los aljures, la familia chavita. Hombre, ya nosotros éramos amigos hace años. Es más, te vas a confesar una vaina. ¿Quién presentó a tu papá con tu mamá, güey, yo? ¿Tú no sabías esa historia? Ah, sí, Primo. Ah, no, cuénteme, cuénteme, ¿cómo es que es la cosa? Si es tipo loco en la vida, le componía canción. Inclusive una beata se la sacó por el traspatio. Son mintiosos, vieron locos. Se chocó, cabrón. Claro que nosotros siempre hemos sido súper unidos. Aquí lo que hay es historia. Que les vaya bien, practiquen. Muy bien. Antes de que se vayan, algo importante. Practiquen. Pero practiquen a conciencia. Porque es que si no mejoran, pues lo mejor es que por aquí no vuelvan. Si no vuelvan. Y de una vez les voy diciendo, no hay devoluciones. Y para que se vayan animando, y para que lo sepan de una vez, la peor pareja va a ser eliminada en la próxima sesión. Para que se exijan un poquito. Y no olvides, flota, flota. Si estás viendo, tú les flota, flota. Ay, no olvídate, yo no me voy a ganar ese premio de peor pareja. La otra vez tú con la misma cantaleta. Marajo, mejor. ¿Ya escuchaste lo que dijo el profesor? Bueno, pongámosme una cita, dime a qué hora nos vemos y nos ponemos a practicar más bien. Y lo que pasa es que Chechi se fue para Bogotá y a mí me toca hacer todo el oficio. Así que yo no tengo tiempo. ¿Sabes qué? Lo mejor es que tú te quedes practicando por tu lado y yo por el mío. Basilísimo. Flota, flota. Que a tu papá le debo muchísimo. Tu papá inclusive. Hasta me salvó la vida a mí. ¿Le salvó la vida, primo? ¿Cómo es eso? Cuénteme. Claro. José vino al traguito. Mira, ¿quieres que te diga una cosa? Una vez yo tuve un problemita bien grande, ¿oíste? Y mira, ve. Me hicieron la brechita esta. ¿Y quién estuvo ahí? Siempre fue tu papá. Al lado mío. Carajo, que a tu papá le debo mucho. Pero a veces una cosa. Tu papá es de esos pocos hombres. Que da la vida por los demás. Y esa vaina no es fácil. Eso no se consigue en cualquier parte. Señor, nos vamos a brindar por mi papá. A ver, pues. Bien. Perdóname, Lucha. De verdad, perdóname porque hayas tenido que ver todo este show. No te preocupes por eso, mi angelito. No, Lucha, es que no es justo. No es justo que el día que se supone que yo debería estar celebrando por uno de los días más especiales de mi vida, entonces yo me haya terminado agarrando con Mariana y ahora tú tengas que ver con una madre soltera. O sea, se queda de lo que es criar una hija que parece que lo único que quiere hacer es dame dolor de cabeza. Tranquila, mi corazón. De verdad, no te preocupes. Mira, yo entiendo que Mariana es una adolescente y esa da toda rebeldía. Dímelo a mí. Que a Patricia te saqué canas verdes, azules y quién sabe qué color. No, Lucha, es mi culpa. De verdad que tú es mi culpa. A mí me ha faltado estar más tiempo con Mariana. Yo por estar siempre pensando en el trabajo, en la emisora, yo la he abandonado. Y a ella le ha hecho falta como una figura de un padre. Una compañía de unos hermanos, creces ahí como en el amor de una familia. Mi amor, mira. Tú aparte de ser la mujer más linda del mundo, mira. Eres la mejor mamá que estos ojitos han visto, ¿viste? Tú le has dado todo lo que has podido. Lucha, no me quieres venir a hacer sentir bien. Pero ¿qué? ¿Sabes qué? Me duele, me duele, nena. Que este culi caga sea capaz de mentirme sin que le tiemble la voz. Una, una piedra de alma, una crema de whisky, Lucha. Una crema de whisky que yo misma la he estado utilizando para hacer tiramisu. La tiramisu es compleja. Ay, Lucha. Ay, Lucha. ¿Qué pasó? ¿Puéndé vas? soy una tonta y yo misma la había puesto ahí el día que le hice tirando y su padre cumpleaños la embarraste angelito metiste las patas y bien metida yo no sé ni qué le voy a decir y ahora qué le digo qué más le vas a decir que me diste la pata que la embarraste que la acusaste ni era ella acepta tu culpa y le pides señora señora patricia hay que pena molestarla es que donde me es la necesita no 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 él está bien sin lo que me pidió que viniera a buscarlo qué es lo que tenés yo no tengo nada yo quiero que tú me de tu calorcito yo no sé tu mujer así que respeta yo te estoy diciendo lo que hagas nada de contra tu principio yo realmente es hombre lo que tengo es miedo quiero entrar a esa cirugía y no sale vivo patrick yo no puedo decir si pide a ti perdón por todo ese poco de baita que te he hecho ay nero no digas eso mi hija no llamas y llamas a la hora la locura no hablas locuras y llamas a la hora papi mira la vida había tenido un ciclo natural y llamas a mí está llegando a su fin patrick mira tú eres la única que ha estado conmigo si me hace total cual como soy que de verdad está conmigo la buena y la mala con plata y sin plata con palma y sin palma ¿qué fue eso? yo me ¿qué sentiste a mí? ¿qué sentiste? tú me vas hija lo firma loco hombre yo que te voy a perdonar a ti yo que te voy a estar perdonando yo que te voy a estar perdonando yo lo único que siento por ti es cariño y agradecimiento por todas las cosas que te habéis hecho por mí en la vida y sobre todo lo más importante esos cuatro pelitos que me diste ay patrick tú creíste en mí igual que mis seguidores patrick tú creíste en mí igual que mis seguidores pues entonces soy feliz cantándote mis canciones ay Dios mío yo me sabía una cosa que mi corazón te pertenece aquí hoy este negro y así va a ser hasta que yo me muera te lo prometo mi hijo en viaje de ahorros protegemos tus ahorros con un plazo fío te ofrecemos interés desde el 3.12% hasta el 4.50% tanjo tu te ofrecemos